¿Soy necesarios para el buen funcionamiento del Valencia? ¿Ahora? No, no, son... ¿Empezamos? Excuse me. Ha cogido otro protagonismo, que ya ha echado la bronca y ya lo ha hecho. Perdón, estaba en la playa. No, no, que ya se, ya viene ya. La pregunta es seria. La sustancia me imagino que son por las rotaciones, por darle descanso de cara a Manchester. No. Equivocado, muy equivocado. No, no, pero es importante, ¿eh? Es importante porque eso hay que transmitirlo fuera y me dais la oportunidad. El descanso no es pensando en Manchester, el descanso es pensando en mañana. Gente que acabó muy cansada el miércoles, después del partido del domingo también. Y que para mañana no está en las mejores condiciones ni físicas ni mentales. Y mañana necesitamos gente físicamente y mentalmente fuerte. En cuanto a cualidades técnicas o calidad, todos los jugadores la tienen. Pero para este partido, importante, después de los dos partidos que venimos jugando a más a un nivel de intensidad muy alto los dos, de mucha exigencia, gente que esté, jugadores que estén físicamente y mentalmente fuertes. Pero los que se quedan no descansan para Manchester, descansan para mañana. Es diferente y es importante ese matiz, ¿eh? Importante. Junay, esta temporada os toca jugar contra los equipos que deja el Barça. ¿Eso es un inconveniente en este momento? La temporada pasada también. Eran dos jornadas. La temporada pasada era Barcelona, jugaba dos jornadas, cogíamos nosotros. Esta temporada es el siguiente. Estamos en casi lo mismo. Hombre, quizá pues los cojamos un poquito más a los equipos que juegan contra el Barcelona, que normalmente pierden. Cojamos un poquito con heridos y con más necesidad. Pero bueno, tampoco tiene más importancia que pequeñitos detalles. ¿Eso es en el caso de el club? Lo contrario. Pero he dicho que normalmente, normalmente el Barcelona gana. Normalmente. Por ahí cuando pierde como todo día puede ser lo contrario, que quizá un poquito la euforia en un momento dado nos puede equivocar a todos en un momento. Junay, ¿cómo entendiste las rotaciones que hizo masivas, preciado, el otro día? Sacó prácticamente un equipo B contra el Barça y reserva a los, en teoría, titulares para jugar contra el Valencia. Como tirar un poco el partido, aunque luego le salió bien el planteamiento porque estuvo a punto de rascar un punto, pero sí parece que es centrarse en el del Valencia. Yo no soy quien ni me atrevo a juzgar las decisiones de otros entrenadores que son los que mejor conocen a su plantilla y los que más quieren lo mejor para su equipo. Entonces, seguro que sus razones y muchas tendría para hacerlo y, lógicamente, máximo respeto. Unay, entra en la convocatoria por primera vez Fegulí. Me gustaría que valoraras cómo ha llevado la temporada hasta ahora y cómo lo ves ahora mismo. Está entrando muy bien. Hizo la pretemporada muy buena. Lo conocíamos, pero la temporada pasada jugó poco por una lesión. Se ganó quedarse en la plantilla. Y su proceso ahora es ganarse la entrada en el equipo. Que no la tiene fácil porque tiene jugadores en su puesto que también están rindiendo. Pero se está mereciendo estar. Y eso él mismo se lo ganará. Y el camino es el que está desarrollando. Y está yendo a más en todos los sentidos. Anímicamente puede tener momentos un poco bajos por quedarse fuera. Estamos trabajando mucho eso para que no ocurra. Igual que es Tanquevicius, que hoy se ha quedado fuera. Y también tiene que ser el proceso de ir entrando. Y que, lógicamente, queremos que sea un poquito antes. Pero que, por número de jugadores y porque hay otros también que se merecen estar, pues hoy no ha viajado. El proceso es el mismo. Pero, teniendo la plantilla 25, somos conscientes y tenemos que ser todos de que la temporada va a ser larga, esperemos, con muchos partidos. Y que la participación de todos va a ser importante. En este caso, pues, Febuli ha entrado en la convocatoria porque está trabajando bien y era un buen momento para hacerlo. Unai. ¿La pareja ha soldado a Durit va a dejar de ser un recurso de urgencia? Son los delanteros del Valencia. Los ha llamado del Valencia con toda la responsabilidad que tiene para ellos para liderar su ataque. Tienen que exigirse mucho y tienen que responsabilizarse desde esa exigencia y desde esa posición natural tan importante que es para los dos. alternarán los dos. Tendrán como acompañantes o medio de puntas o puntas que pueden ser en un momento de Aumata o en un momento de Chori. Pero los dos natos son los dos. Son a Durit y Soldado. Son los que tienen que ser el referente del gol en este equipo tanto para ejecutarlo como para dar el último pase. Y tienen opciones siempre, siempre tienen opciones mientras estén como tiene de jugar los dos juntos. Y es una posibilidad que ya ha sido utilizada en momentos de partidos y que puede ser también que en cualquier momento pueda ser. Hay también situaciones con futbolistas como Domínguez o como Mata considerados medio puntas pero que también pueden actuar cerca de la portería. No te he dejado nada claro pero una explicación un poquito larga. Quería explicarme lo mejor posible sin decir mucho. Probamos otra vez. Parcelar el centro del campo. Empezó la temporada con Vanega como titular. Hablabas hace un instante sobre tener a los jugadores enchufados. En el puesto de pívote defensivo al Belda Topal esa rotación ya está prácticamente asentada porque de hecho Albelda ni siquiera viaja. En el otro puesto Tino Costa ya ha jugado tres partidos ya está enchufado ya está metido en dinámica. El siguiente en entrar es Manuel Fernández. ¿Lo ves capacitado para ser titular este fin de semana? No voy a esperarme mucho las capacidades de Manuel Fernández porque creo que ya lo he hecho lo he hecho públicamente lo he hecho internamente y personalmente. Lo más importante luego está el funcionamiento mental. Lo veo comprometido lo veo con ganas está entrenando muy bien solo queda el paso de que todo lo bien que entrena y destaca entrenando porque es así lo traslade a los partidos cuando le toque. es verdad que él tiene una competencia dura y son unos motivos por los que él quería marcharse pero una vez que se queda 100% pensamiento en la plantilla tiene un momento por desgracia de la lesión de Eber tiene un momento para demostrarse en los sentamientos siempre y a partir de los partidos que está jugando que está actuando ya tiene minutos mañana tiene también muchas opciones de estar. ¿Cómo valoras la decisión de Miguel de dejar la selección para centrarse en el Valencia? Es muy personal. ¿Qué le queda a Stanquevicius para poder entrar ya en una convocatoria? ¿Cuestión de idioma de adaptación a los sistemas? ¿De qué ahora es cuestión? De sitio de sitio principal está trabajando bien de adaptación porque hasta ahora está entrenando y además está jugando muchos partidos desde que llegó el domingo miércoles casi no tiene y luego ha estado con la selección no tiene apenas tiempo para que podamos trabajar en campo amplio ni siquiera en partidos amistosos o en entramientos entre nosotros grandes. Entonces necesita ese tiempo paciencia pero está trabajando bien nos va a ayudar va a ser útil estoy muy contento con él y hoy en el momento que entase él salía otro y ese era el único por sitio o sea yo estaba deseando introducirlo en la convocatoria pero bueno va a tener que tener un poquito de paciencia pero desde luego no es porque no esté entrenando bien es porque el tiempo de adaptación tan sencillo como que no hemos podido hacer partidos grandes con él no hemos podido hacer 11 para 11 no hemos podido hacer entramientos un poquito pues porque estuvo con la selección vino teníamos muchos partidos entonces entrenamos un poquito más en reducido sin tiempo tiempo y Vicente Unay baja en la convocatoria por decisión ya tuya porque el alta médica la tiene sí pero el proceso de todos los lesionados es el mismo entrenan primero se recuperan entrenan individualmente con Jordi Sorley recuperador y luego se introducen en el grupo y en el grupo necesita un tiempo de entrar en el grupo para coger otra vez el ritmo y la intensidad necesaria para jugar él ha entrenado dos veces con el grupo todavía con dos sentamientos con el grupo es poco y lo más importante es que esté bien y que cuando le toque reaparece no haya ni un el mínimo riesgo para recaída y su rendimiento ya sea bueno y eso pues necesita también su tiempo de entrenamiento con el grupo Una y el otro día lectura que hiciste a priori del Atlético de Madrid a la hora de definirlo fue lo que se cumplió en el campo ¿cómo defines ahora al Sporting? ¿y qué es lo que le has avisado al equipo? ¿qué fallos no debe de cometer? Es un partido de la máxima dificultad como todos juegan un nivel de intensidad muy alto en casa se encuentran muy fuertes y protegidos por su afición cierran mucho líneas de pase por dentro juegan muy juntitos son peligrosos en el momento que roban son rápidos a la serie del contragolpe tienen jugadores individuales que podrían jugar en equipos de superiores como puede ser Diego Castro un jugador que ha estado ya esta semana ha estado ahí que ha estado a punto de dar un paso más incluso en el Valencia siempre es un jugador que gusta y creo que es un valor importante el pasado nos hizo un gran gol entonces aparte como equipo que es lo que más destaca un equipo que te deja pocos espacios un equipo que te aprieta mucho que en el momento que nosotros nos equivoquemos jugando nos pueden ganar Unay por lo que viste el otro día y por lo que viste en los entrenamientos la pareja soldada Duris que diferencia o que le dan al equipo que igual una pareja con mata con el chor y un delantero no tiene bueno puede ser muchas cosas algunas positivas otras negativas en una pareja otra con un medio punto un poquito más claro que pueda jugar entre líneas pues nos da ese paso intermedio para después abrir a banda o para después asistir al punta soldados son más puntas y menos juego entre medias a la hora de asociarse pero a la vez te dan más presencia de remate cada vez que vamos por bandas entonces el equipo está confeccionado en unos automatismos bastante claros en un 4-2-3-1 pero también tiene otros recursos y esos recursos con dos puntas pues tenemos que cuando los utilicemos pues es para entrar más por banda que es lo que ocurrió contra el Atlético Madrid fue un partido en que se hizo más presencia por banda y cuando más entramos fue un partido que centramos al área treinta y pico veces no sé exactamente el número pero sí por encima de treinta son muchos centros al área sacamos trece cornes el equipo el equipo tuvo presencia ofensiva y presencia ofensiva hay mucho centro entonces para esos partidos como se vio después además que tuvieron tanto Soldado como Did tuvieron sus opciones los dos de hacer goles también lo tuvo Mata llegando desde atrás en la final el equipo puede trabajar en las dos direcciones y hay partidos que son más claros para jugar de una manera que de otra pero lo que es sí es verdad que la madre de este estilo de juego está confeccionado para un 4-2-3-1 con posiciones intermedias desde medio punta hasta los de banda también jugando mucho por dentro pero también tenemos que aprovechar las cualidades nuestras y nuestros recursos y son dos buenos recursos Soldado y Aduriz y creo que es una pareja que ya por momentos que ha jugado también el equipo ha respondido